Hola, como muchos de los aquí presentes, filas de vecinos de Anaurí de la Torre hemos tenido que pagar el CIDI con una subida insoportable de hasta un 150% mientras el Ayuntamiento nos vencía diciendo que iba a bajar. Si preguntamos en el Ayuntamiento, dicen que la culpa es del catastro. Cuando es nuestro alcalde el que le adjudica la categoría a las calles de donde sale el valor catastral, así como depende también de él el coeficiente de aplicación del impuesto. Si no hacemos nada, los recibos del IBI se quitan subiendo cada año un 10% más de lo que ya han subido, lo que supone pagarle un alquiler al Ayuntamiento por vivir en nuestra casa, a lo cual nos negamos. Vecinos afectados y representantes de todos los partidos políticos en la oposición, PSOE, Izquierda Unida, UPyD y electores, hemos dicho basta ya, creando una plataforma llamada Pasto del IBI que servirá para defender nuestros derechos y emprender acciones coordinadas con el fin de parar esta subida. rechazamos la propuesta del alcalde por inaceptable. Los portavoces de todas las formaciones políticas representadas en la corporación, excepto las del Partido Popular, votaron en contra de devolvernos tan solo un 40% de la subida de este año y solo a vecinos empadronados. Previa solicitud, estudio, caso por caso. ¿Qué es eso de caso por caso? ¿Dónde han sacado lo de caso por caso? ¿Uno a uno van a mirarlo? ¡No, amigo! Exactamente. Como alternativa presentamos una moción conjunta acompañada de los miles de firmas recogidas hasta la fecha con la propuesta nuestra. Nuestra propuesta es la siguiente, y es bien sencilla. Evolución del 100% de la subida de este año. Aplicación del IPC al IBI del 2012 y así en lo sucesivo. Nuestra fórmula, IBI 2012 más IPC igual IBI 2013. Tercero, solicitud de la revisión del valor catastral y de la categoría de las calles. Nosotros no vivimos en Soto Grande ni en Callelario. Con esto, lo que buscamos es ajustarnos al valor real de las viviendas en la actualidad, que no son los precios de la burbuja inmobiliaria y adaptar la carga impositiva a la situación de las familias, lo cual es un derecho amparado por la Constitución. Los ciudadanos proclamamos un no rotundo alivio abusivo. Proponemos, además, que mientras este problema no se solucione definitivamente y de forma satisfactoria, nos reunamos aquí mismo en esta casa una vez al mes, los jueves previos al Pleno, hasta la misma fecha de las elecciones municipales, si hace falta. Nuestra próxima cita será en el Pleno el día 27, en el Ayuntamiento. Todos cuando podamos estaremos allí. Si es que Joaquín no se arrepiente y cambia el día otra vez. Seguiremos recogiendo firmas. Vamos a seguir recogiendo firmas después del Pleno. Seguiremos recogiendo firmas hasta que vosotros estéis dispuestos a firmar, porque hay muchísima gente que tendrá que estar en la misma situación que nosotros. Están repartidas las familias por todas partes, por la sede de los partidos sobre todo, pero en los comercios todas partes hay. Y todo el que quiera se puede llevar papeles para que firmen. Amigos, compañeros, todo el mundo.